SILFLOW, CÁNULA DE ALTO FLUJO La oxigenoterapia de alto flujo nasal es un método de soporte ventilatorio no invasivo, sencillo de implementar y de rápida respuesta. Consiste en aportar un flujo de oxígeno por encima del flujo pico inspiratorio del niño a través de una cánula nasal. Proporciona una gama de beneficios a neonatos, lactantes y niños, reduciendo el esfuerzo inspiratorio y expiratorio. SILFLOW está diseñada para la entrega de haz respiratorio a través de una cánula nasal a velocidades de flujo que exceden las demandas de los pacientes. Es un producto elaborado 100% con materiales biocompatibles como la silicona. Es flexible y con bordes redondeados que no dañan al paciente. Su diseño ergonómico evita lesiones como la necrosis del tabique nasal. Posee una bigotera antirrotación con vías comunicadas entre sí, minimizando el riesgo de obstrucción del flujo unilateral y facilitando su colocación. Tiene dos tubuladuras que son regulables por un sujetador 100% de silicona que se desplaza a lo largo de toda la tubuladura para adaptarse al tamaño del paciente. SILFLOW proporciona libertad de movimiento, favoreciendo la alimentación por boca y el amamantamiento. El sistema de fijación concede una adaptación total a la anatomía, permitiendo observar la cara del paciente en todo momento. Su sistema de acoplamiento puede girar sobre su eje. Esto permite que la cánula tenga un buen ajuste evitando así su acodamiento y es adaptable a otros sistemas de conexión. Además, posee color e iconografía que permite una rápida identificación de las medidas. SILFLOW se presenta en diferentes medidas para pacientes neonatos, lactantes y niños, desde 0,5 kg a 30 kg, proporcionando un flujo de gas que va desde los 8 litros por minuto hasta 25 litros por minuto, dependiendo de la medida.